En pleno siglo XXI no nos imaginamos una vida sin agua potable. Y aunque sea difícil de creer, hasta hace poco en muchos lugares no llegaba este preciado líquido. Nos tocaba ir al río Mazdalena a lavar, a veces a recoger agua de pronto para traer, para lavar la losa. Teníamos que comprar el agua para tomar. Sí, a Caterin le tocaba caminar varios kilómetros con valdes pesados para poder lavar y traer agua a su hogar. Hasta que su municipio, Guataquí, resultó beneficiado del programa Agua a la Vereda. Poder mejorar el servicio de acueducto en las zonas reales de Cundinamarca. Ejecutan recursos para hacer algunas adecuaciones de los acueductos. Es la comunidad directamente la que ejecuta los recursos, administra su obra. Lo mejor es que trabajan juntos en pro de su comunidad. Se sacó la tubería vieja, se metió la tubería nueva, se pegó por unas pendientes bien pesadas. Nos tocó subirla en bestias, en burros, al hombro, nos tocó excavar. Una bonita labor en la que también participan los niños. Vienen los profesionales, elaboran talleres, se reúnen con la comunidad para hablar con ellos acerca del cuidado del recurso hídrico. Gracias a ellos, estos pequeños tienen más conciencia de la importancia de cuidar y preservar este líquido vital para sus futuros. Niños, yo les recomiendo que cuiden el agua, porque donde no hay agua, no hay viento. Agua a la Vereda, un programa que sin duda les ha devuelto la vida a cientos de personas. Este es un programa único en el país, que ha sido bastante exitoso y que a la fecha ha beneficiado casi a 200 mil habitantes del campo cundinamarqués. Tan exitoso que buscan, se ha replicado en todo el país.